Andado a medio perdido Amontonaba problemas, no podía resolver Ese ritmo fue hasta abajo cuando la vi aparecer Y dije, ah, ayúdenme señorita Ah, ayúdenme por favor Al tercer día de ayuno Fui a pedirle ayuda al señor Y sentí que se reía Al terminar mi oración Andado a medio perdido Ya no sabía qué hacer No sabía qué hacer Sin trabajo, sin amigos Sin nada para beber Ah, ayúdenme señorita Ah, ayúdenme por favor Ah, ayúdenme por favor Y yo le dije, ah, ayúdenme señorita Y dije, ah, ayúdenme por favor Ah, ayúdenme por favor Ah, ayúdenme por favor Ah, ayúdenme por favor